Buenas noches a todos los que nos estaban acompañando. Vamos a hacer una breve interrupción porque primero queremos agradecer a todos los integrantes de los grupos, los de RIC, la leyenda Los Quintanos, a mi amigo de Imperio Solitario de Cacalostepec, no lo veo, pero ojalá que por aquí estén, ha puesto su granito de arena para recaudar fondos para los fallecidos, como ustedes lo saben, de la banda Real de Bojoba. Bueno, quiero agradecer en especial al señor Rigo y su esposa, los propietarios de este salón, quien amablemente nos está brindando las facilidades para que se lleve a cabo este evento. Y tomo este tiempo porque hace unos minutos llegaron los papás de un joven, casi un niño, llamado Marco, que aquí están con nosotros. Pase usted, señor y señora, por favor, porque les quiero mencionar algo. Los papás de Marcos, que vienen de la comunidad de Sauciclán, solamente vinieron a darle las gracias a ustedes y a las agrupaciones que hicieron el favor de mostrar el apoyo sin ningún interés económico, más que apoyar a los compañeros músicos fallecidos. Y los papás de Marcos nos comentaban hace unos minutos que su hijo siempre luchó e hizo obras para beneficio de las demás personas y por ello recibió muchos apoyos en estos días y agradece el apoyo de ustedes y no quiere que se tome a mal, pero ellos están sugeriendo apoyo que el apoyo que les íbamos a otorgar, mejor se lo otorguemos a un músico que se encuentra actualmente en el hospital. Ellos agradecen las intenciones y le agradecen a todos ustedes porque les conté que muchos de ustedes que están acá solamente vinieron a apoyar o vinieron para apoyar a los músicos. los músicos quieren, estoy tomando la palabra por ellos, les quieren dar las gracias, las gracias a través de su servidor y de los que nos encargamos de organizar, donan esta parte, esta pequeña parte porque esperábamos más gente, para el muchacho que se encuentra hospitalizado. Señor, señores, muchas gracias y nuevamente nuestro pésame, nuestro sinceramente pésame por la pérdida de su hijo. Se encuentra también el cuñado de Jonathan, mejor conocido como Pachón, así le decía de verdad, de San Jerónimos y la Cayopilla. La idea que tuvimos desde un inicio los que nos encargamos de organizar este evento, evento con causa, es que nosotros no tocáramos el lineal. Ellos, Daniel, es el que se está haciendo cargo de la entrada y al final vamos a decidir pues cómo se va a repartir este pequeño donativo. Muchas gracias a todos, disculpen esta interrupción. Y... Leti, muchas gracias, Leti. Leti, la voz, la voz de Leti viene desde Teotomo junto con su familia. Muchas gracias a mí. Solamente vinieron a también aportar su granito de arena. Disculpa la omisión, Leti. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Y a petición de algunos compañeros, gracias a Ryan y sus hijos, vamos a hacer gracias a mis amigos Leti. Muchas gracias. No sé si podamos y si sea conveniente que hagamos un minuto de silencio en nombre de estos cuatro integrantes que fallecieron hace unos días. Un minuto de silencio, por favor. Gracias. 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 Gracias.